El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que tomará la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador y que hará una consulta a los jaliscienses para preguntarles en torno a la permanencia del Estado en el Pacto Federal. Escuché la respuesta del presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra, en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación, señaló el gobernador Alfaro Ramírez. Entrevistado al término de una reunión con integrantes de la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco, el mandatario jalisciense anticipó que este mismo martes iniciaría la reunión con su equipo jurídico para preparar la consulta. Esto fue lo que dijo. Básicamente lo que dice el presidente es que esto es una actividad propia de una temporada electoral y pues simplemente no va a escuchar. Escuché la respuesta del presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que el presidente reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco. ¿Cuándo iniciará la consulta? Voy ahorita, estoy en un evento con los ganaderos y de aquí voy a la oficina y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir, pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación ya basta de tanto abuso. Ahora sí que como diría mi paisano Chicoche, uy qué miedo, miren cómo estoy temblando. Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando, uy qué miedo. Luego que el gobernador de Jalisco encabezó el cierre de filas por Jalisco en defensa del presupuesto para el estado correspondiente a dos mil veintiuno, igual que otros nueve gobernadores de la alianza federalista, López Obrador se negó a reunirse con los ejecutivos estatales.